¡Suscríbete al canal! A meter 50 enemigos que te guanchotean en una misma zona, ¿vale? Para ellos eso es un buen diseño Entonces, eso a mí me cabrea muchísimo porque no estoy de acuerdo Ahora me entenderéis, ¿vale? O sea, fijaos en cuántos enemigos estoy atravesando, ¿vale? Y aquí porque he abierto esto, he abierto esto que es un atajo, ¿vale? ¿Quieres romper la caja? No hay vida Fijaos todos los enemigos que he tenido que atravesar, ¿vale? Y esto es solo para poder activar una palanca Para poder continuar con el juego, ¿vale? Y todos estos enemigos me pegan y me quitan más de la mitad de la vida, ¿vale? Tened eso en cuenta también Que las estoy doyendo Vale, ahora Esto no es lo peor, lo peor son estas ratas de abajo Bueno, ratas Lo que sea que sean estos gordos ¿Vale? Disfrutad Lo estáis viendo, ¿no? Esto es buen diseño de escenarios Mitad de vida Bueno, más de la mitad de la vida Vale Vale, supongo que aquí podría activar ya la palanca de los huevos, ¿no? Ah, no Ah, que no Que aquí no era Ok Lo primero que puedo ignor... Ah, no Que no puedo ignorarme tampoco Vale Vale No sé si por aquí poder activar la palanca que necesito activar Vale Vale, igual voy a tener que comer daño aquí abajo, ¿no? Sin saber muy bien a quién le tengo que ir Es que no sé a quién le tengo que ir Ah, vale Lo bueno que mira, te lo lío Ah Vale ¿Veis el diseño de escenario? Maravilloso Diseño de escenario es igual a 100 enemigos en una misma habitación Y todos te guanchotean Eso es buen diseño de escenario, ¿no? Y sigo sin saber a dónde ir Estoy bajando, pero vamos, no tengo ni idea de si estoy yendo bien Porque te va a activar una palanca Que no sé dónde está Aquí hay un ascensor Pero no sé si es este el ascensor que necesito No Podría haber también un poquito de regeneración de vida, ¿sabes? Por alguna parte En plan, regenerarte las pociones o algo Nah, me caí al agua Vale A ver si conseguimos por aquí Un banquito Yo no puedo más Te lo juro, tío No puedo más con este videojuego Llevo una hora, gente Llevo una hora para intentar activar una palanca, tío Os lo prometo Y es que llevo una hora, tío ¿Eres bobo? ¿Eres bobo? Vale Aunque no se acaba esto todavía ¿Banquito? Hombre, gracias Un banquito ¿Qué hay aquí? Libre registro de Faden 2 El área prohibida No hay duda de que se trata de una zona peligrosa Asumida en la impureza No obstante, una vez fue el hogar de los hechiceros antiguos Por lo que si estudiaste Por lo que si estudiase más a fondo esta magia arcaica Que dio origen a la impureza Podría ayudar a la doncea blanca Y tal vez crear un nuevo mundo libre de impuros ¿Sabéis la putada? Que tengo que tirar para arriba otra vez Para activar la palanca Y ahora han responido a todos los enemigos Y a esta bola de carne No la puedes atravesar, ¿no? Bueno, no pasa nada Tengo que tirar para arriba Para poder activar la palanca, gente Que me he dejado Es que hay una palanca que me he dejado Que te va a activar Desgraciadamente No significa Tener que enfrentar Toda la mierda otra vez Para poder acceder al ascensor Al ascensor central Entonces tengo que volver a hacerme esta parte Salvarme los gordos estos Lo que ¿Cómo subo yo por ahí? ¿Cómo? ¿What? ¿Cómo subo yo? No puedo volver Por la derecha quizá Hay un cofre Ahora es donde llega este tío Vale Bueno, sí, tú quete ahí en medio Perfecto Abre, 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 abre Aumenta el daño de tus ataques Dedo impuro Vale, he podido regresar Vale, he podido regresar Aquí hay que buscar la palanca Aquí hay una palanca Que tengo que activar En alguna parte ¿Vale? Ojo en eso Vale Vale No, aquí no es Tiene que estar aún más abajo Supongo ¡Suelta! ¡Suelta! Ok Ok Tiene que estar Aquí hay un cofre Vale, siguiente zona Pulvo de veneno No sé para qué es esto Pero puede estar por aquí la palanca, ¿no? Sí, está por aquí Joder, macho, hay como un mosquito que me está tocando los huevos Y me estoy estresando, ¿eh? Aquí está Vale, esa es la palanca que me hacía falta Esa era la punta palanca que me hacía falta, chicos ¿Qué coño? No me caen potes, ¿no? No me caen potes Vale, pero activada, activada, activadísima Activadísima, tío Ya está Hay que tirar para arriba ahora A ver Hay otro camino para la izquierda que no sé lo que es Pero bueno, activada, activada, activada Había entendido en tus ataques Estos objetos mágicos artificiales te han imbuido en impureza Se creó con parte de la impureza extraída de sujetos de varios experimentos Y con la meja unida, única del mago hereje Voy a quitarme eso Y tengo dos huecos Me gustaría ponerme esto, ¿eh? Voy a ponerme esto que me aumenta la velocidad de las oraciones A ver Vale, un poquito más rápida, ¿no? ¡Ay! Hasta que me pueda poner una curación más Vale, ya puedo ir para acá Ya he abierto las dos puertas del puto ascensor Dios, qué infernal ha sido ¿Qué? Es que no os haces una idea Llevo más de una hora, ¿eh? Para esas dos palancas Más de una hora Porque no entiendo El concepto de dificultad Igual a 50 enemigos Que te hacen one shot cada uno de ellos Ese concepto no lo acabo de entender Y por aquí no es No puedo dejar de reírme ¿Eh? Ah, no, creo que había algo por ahí ¿Por qué es, coño? Creo que era por aquí, ¿no? Sí, por aquí Vale Entonces, por aquí había un ascensor ¿Os acordáis? Aquí está Tengo ahí un mosquitillo Es como una mosquita chiquita Que no para de tocarme los cojones Vale, esta puerta estaba cerrada Tuvimos que activar esta palanca de abajo Y tela para encontrarla, ¿eh? Y ahora, esta puerta también estaba cerrada Y había que activar esta palanca de abajo Y por favor, como hay otra palanca más Me corto las venas No me lo esperaba tan corroído por la impureza Vale Y aquí hay un banquito ¿Qué son estos bichillos? ¿What? Son unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos bichillos de estos Fíjate Vale, he matado a uno Joder, pero... ¡Lol! ¡Me están comiendo! He matado a uno, ¿eh? ¿What the f...? Bueno, luego me encargo de ellos Eh, por aquí tiene que haber algo Ah, coño, mira Libro de registro de Faden 1 A cambio de que la donciera blanca reciba la impureza de un corrompido El alma de este se liberará y se purificará Se dice que las doncieras blancas nacen con una resistencia a la impureza Que sus almas no se corrompen y que nunca pierden la conciencia ni enloquecen No obstante, al igual que con los corrompidos La impureza deja secuelas agónicas en sus cuerpos Si logrésemos eliminar este sufrimiento Podríamos aligerar su carga ¿Se viene vos? ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Qué noche? Mayriel ¿Qué cojones? ¿De verdad con los one shot? De los co... No puedo, no puedo con los one shot, tío No puedo con el sinónimo de dificultad Igual one shot No puedo con eso, tío Me cabrea, me cabrea unos niveles de locos Me cabrea, tío Me cabrea mucho Que dificultad sea igual a one shot No puede ser A ver, no parece complicado Me quita bastante, ¿no? Joder He pulsado el círculo, tío Me ha matado En la animación Del bloqueo De la urna Vale Vale Ah Joder, he ido directo a él ¡Joder! Joder No entiendo No entiendo, gente No lo entiendo Te lo juro ¡Ay! Ha atacado dos veces seguidas No tiene... No tiene el más mínimo sentido, tío Es que no sé No, 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 no sé No No vislumbro una Una configuración de habilidades óptima Para este boss ¿Cuántas hojas tengo que darle, tío? A ver Mierda Eh, me tengo que curar Si me pega con esa vía estoy muerto ¡Ay! Por confiarme Tendrá fase 2 Sí Tendrá fase 2 Para saber qué hace Ah, perfecto Ah, perfecto, tío No sé cómo evitar eso, eh Sigue tirando bombas Me va a hacer lo de la garra No Pero cómo lo esquivo, gente No tiene sentido No lo comprendo, tío ¿Cómo esquivo eso? Bien Y todavía quedará la fase 3, ¿sabes? Ya sabes qué cojones hace en la fase 3 Es que lo que no consigo entender, tío Es que cada golpe sea one shot O sea, cada golpe tengo que tirar una poti ¿De qué me sirve tener vida máxima? ¿De qué me sirve subir de nivel? Es lo que no consigo entender Mira esto, tío Es que cada golpe que te da Es una poción Y no tienes forma de recuperar las pociones ¿Sabes? Es lo que no consigo entender de este juego Que cada golpe sea Toda la vida O sea, cada golpe es curarte Porque como te comas dos hostias seguidas Mueres Entonces Hermano, ¿qué estoy haciendo mal? Y subir de nivel no te aumenta la vida, eh Subir de nivel No, sube de nivel Subir de nivel te aumenta uno El daño que haces ¡Uno! Mayriel ¿Quién coño será esta tía, no? ¿Quién será o quién habrá sido Mayriel? Dios santo No le vas a la vida, tío Algo Tiene que haber un arma mejor, eh Tiene que haber un arma mejor Para hacerle daño Vale, fase 2 No te creo, tío No te creo Me ha quitado toda Es que, de verdad, tío Al que le parezca normal eso Que se lo haga mirar, eh El que piense que eso es normal Que se lo haga mirar Joder Literalmente no puedes comerte ningún golpe Cada golpe que recibas De cualquier fuente Es poción No puedo comerme daño aquí No puedo, tío Es que es como si estuviera haciendo un Un no hit run Genialmente no No Vale Joder, no me da tiempo Me cago en mi puta madre ¿Otra vez? La garra Vale, este ataque es fácil Fase 3 Ahora a saber que coño Hace en la fase 3 ¿Me explica a ver? No Vale, 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 vale Ya entiendo La fase 3 es lo mismo Pero el ataque de la garra Lo hace más seguido Y... Poco más No puedo comerme esa hostia, tío No puedo comer daño En ninguna fase Cualquier golpe que recibo Es toda la vida No Me confía Mayriel Me cago en tu puta madre No De hecho Creo que si me pega ahora Con cualquier golpe Me mata, creo Me cago en tu puta Tengo que utilizar una magia Una magia distinta, eh El martillo este No consigo utilizarlo nunca No hallo la ocasión De utilizarlo, tío El martillo este Tengo que ponerme otra cosa, eh Pero no sé el qué Quizá el perro El perro igual es buena idea, eh Configurar Yo creo que el perro Puede ser una buena idea, tío De hecho Lo puedo mejorar, ¿verdad? Yo creo que el perro A ser un boss melee Y en tierra Yo creo que el perro Puede sacarle mucho daño Y creo que la urna Me la voy a quitar también Y voy a poner otra cosa ¿Qué hace el puto perro, coño? El perro es gilipollas Ahora ¿Pero dónde vas? Ay, Dios mío Qué asco de videojuego, hermano Cómo voy a dropear esta serie De verdad No me quedan El cuervo, tío No me queda otra cosa Pero voy a guardarlo Para la última fase, eh No me queda otra cosa No me queda otra cosa No me queda otra cosa Muy bacano aquí ¿Dónde soy? No me queda otra cosa No me queda otra cosa No te creo, tío. ¿Cómo esquivo eso, bro? ¿Cómo esquivo eso, tío? ¿Cómo se esquiva eso, tío? Es que no sé qué hacer, tío. Es que no sé si tengo alguna habilidad. No lo sé, ¿eh? ¿Cómo puedo defenderme de eso? Lo hice bien, ¿eh? Las dos primeras fases las hice perfectas. ¡Ay, mierda! ¡Me he confiado! Me he vuelto a confiar. ¿Puedo bloquearle el golpe con el escudo? A ver... Nada, tío. Algo estoy haciendo mal. Yo creo que algo estoy haciendo mal, ¿eh? No tiene sentido que este boss pegue a lo que pegue. O sea, pegue a lo que pegue. No tiene sentido. Oye, en medio de la escena se mueve el personaje para el izquierdo, tío. ¡Joder! ¡Ah, que me ha dado! Pues nada, volvemos a empezar. Yo creo que no tiene sentido que este boss me pegue a lo que me pegue, ¿eh? Hay algo que me está fallando, tío. Posiblemente... ¿Habrá algo en el escenario que pueda romper y reducir el poder o algo? Es que no, no... Te prometo que es que no veo el sentido, ¿eh? El daño. ¡Ah! Me he confiado. Fase 2. ¡Ah! ¡Ah! Ay, coño Las garras Empanado, eh Voy a curarme, eh Con la vida que me quedaba Me pega un hit y me mata, creo No esperaba Cuatro garras seguidas Aquí puedo morirme Vale Muérete, hija de puta Muérete, bastarda Madre Nada tan complicado Nada tan difícil Demasiado tarde Carta impura de Myriel No te castigues, te lo ruego Sabía que esto iba a pasar Cuando comencé a investigar la impureza De verdad quería decírtelo en persona Pero no encontré las palabras Perdóname, me gustaría proseguir Más querría que continuase investigando mi lugar Lo siento mucho Esta es Myriel Que se convirtió en ese demonio gigante Myriel Antes de convertirte en impura Eras mi ayudante Y amada Nunca osó tocarme Ni una sola vez No, este es el que la convirtió La mente y el alma No tienen por qué disiparse En un cuerpo inmortal E impuro Ella me lo ha demostrado He realizado toda clase de experimentos Para traerte de vuelta Ya no puedo más Mis continuas investigaciones Sobre la impureza Me llevaron a crear A los caballeros inmortales Incluso la propia doncia de Blanca Se ha visto involucrada En todo esto Al final He desafiado al rey Me pueden echar de aquí En cualquier momento Por supuesto Sin Myriel Estoy acabado ¿Qué es eso? Pero aún así No pienso rendirme Solo debo encargarme De cumplir con su anhelo Salvaré a la doncia blanca Myriel Te lo ruego Déjame oír tu voz Ahora puedo ir por el veneno ¿Verdad? Habilidades hereje Feiden Controlas a un impuro Que ataca con disparos Pese a su lentitud Las balas impactan enemigos A distancia Les inflige mucho daño Y les manda volando Feiden Líder del grupo nacional mágico Con supervisión del rey Se obsesionó con la experimentación De los impuros Al perder a su amada Desde entonces Su actitud se había tornado Más severa De ser sello Delante Ah Puertas selladas Con la misma apertura Del eje Feiden Puedes abrir Todas puertas selladas Ahora podemos abrir Puertas selladas Wow La última habilidad Que nos faltaba Supongo Aquel impuro tan fornido Aun tras haber perdido La conciencia Todavía estaba protegiendo Lo que más le importaba Logro es bloqueado Adiós Logro es bloqueado La verdad Más cartas Coño Los experimentos realizados Hasta ahora Han dado resultados inesperados Los impuros No han podido recuperar La conciencia Pero he notado Que los nuevos sujetos Transformados en impuros La conservaban Y seguían En su sano juicio Un momento Vale Debemos observarlos Pero el hecho De que preserven su mente Significaría Que podríamos alcanzar La inmortalidad Al menos El rey Se verá complacido Esto que he extraído De la ansiedad blanca Podría servir como Un elixir inmortal No obstante Mayriel ya no podrá Volver a la normalidad Es que hay algo ¿No? ¿No? Es que supuestamente Hay algo más En esta sala No te impura Silva 1 En el área prohibida Se realizan experimentos Que desafían toda explicación Y está tan rebosante De impureza Que es imposible Respirar sin una máscara Soy la única Que puede proteger La ansiedad blanca De la fuente Ya no cuenta Con alianos Aparte de mí Quizás si tomas el elixir Podré conseguir La fuerza necesaria Me niego a seguir Siendo una inútil Quiero cambiar Lo haré por secret Esto no puedo abrirlo ¿No? Creo Así se puede ¿Lol? ¿Y estos bichos? Son más grandes Y más tochos ¿Eh? ¿Cómo hago esto? Vale Me he dado cuenta De algo Conforme íbamos acercándonos Así que sé que Nos entregaremos El punto de origen De todo impureza Ah, vale Perfecto Volvemos a los one shots Vale, en fin Lo dejamos por aquí Chicos Vamos a dejar el juego Por aquí Porque Estoy un poquito Tilteadillo Y no entiendo Bueno En fin Dificultad Igual A one shots A 100 enemigos En la misma habitación En fin Espero que hayáis disfrutado El episodio Chao Gracias por ver el video